Música Vale, vamos con esta Nos toca contra el third holder, antes lo digo Y al pago este también me suena el nombre de haberle jugado ayer Creo que a estas horas siempre jugamos los mismos o algo Los minerales son insuficientes Música Se necesitan pilones adicionales Esa estrofidura requiere un campo de energía No tiene suficientes minerales Música 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 No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No, no tienes suficientes minerales. F***. La batalla ¿Por qué hice el Stalker Tarde? Hice el Stalker Tarde Eeeh Campo de distorsión inaccesible Y hice el Stalker Y hice el Stalker Me hice el Stalker Muy tarde El enemigo está destruyendo a tus sondas Debes defenderlas Me hice muy tarde A la mierda Ya perdí Demasiada tarde, el puto salcal. Esa habilidad requiere. Tus reservas de minerales son insuficientes. Regreso. No tienes suficientes minerales. Se me olvida una puta unidad hace un momento y el puto pierdo por puto manco. Tus guerreros requieren pilones adicionales. Debes construir pilones adicionales. No tienes suficiente suficiente. Regreso para servir. Tus guerreros requieren pilones adicionales. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores. Gloria para los Daelan. Se necesitan pilones adicionales. Se necesitan pilones adicionales. No tienes suficientes suministros. Invoca más y... No tienes suficientes suministros. Invoca más y... No tienes suficientes minerales. Estoy aquí. En el fondo... Regreso para servir. Energía insuficiente. No tienes suficiente energía. Muy bien. Siento tu presencia. Soy... Estoy aquí en las hombros. Se necesita un campo de energía. Debes construir pilones adicionales. Mi vida para yo. Somos un Akai Sander. Sí. Tus guerreros requieren pilones adicionales. No puedes invocar en esa ubicación. Se necesitan pilones adicionales. Están atacando a tus sondas. Estoy aquí. Estoy aquí en las hombros. Listo. Has agotado un grupo de minerales. No. 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 Debes recolectar. No tienes suficiente energía. Estoy aquí en mi vida por Ayur. Gerakuu. Somos uno con las sombras. Intrigante. Un campo de minerales se ha agotado. Muy bien. Verás. No tiene suficiente. No tiene suficiente. Historia que vivió. Mi vida por ayuda. El honor de tierra. Por creer el poder de los merecidos. De vuelta a la vida, muy buenas, tío. De nuevo. Y ese micro estuvo bueno. Pues, no sé, me dio por hacer eso. O sea, no he pensado en... Yo he pensado que ya había perdido, porque había perdido, pero he ganado. El mejor análisis de la historia, eh. O sea... Yo qué sé. Pues vale. No, no entiendo. No, no entiendo. Pero no entiendo. No entiendo.